Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, en interfaz coleccionista, un nuevo gameplay y si señores como no, me apetecía jugar hoy a estas joyitas, esta joyaza para el Nintendo 64 que no es otra que Resident Evil 2, en la versión bajo mi punto de vista, la más meritoria vamos a jugarlo en la versión PAL, elegimos primero el idioma inglés Angel Studios, ahora vamos a hablar un poquito de ello qué mejor manera que abrir boca hasta enero que nos llegue ese remake que con esta versión maravillosa versión para Nintendo 64, está capturado desde la máquina original como ya sabéis en mi canal, con un rescalador a 1080 progresivo y el juego como ya he dicho es la versión PAL con el cartucho de expansión PAC, ya sabéis que mejoraba la resolución de la consola y antes de dar paso al juego vamos a ver un poquito el tema de las opciones, aquí como ya veis tenemos el sonido estéreo, la configuración para el tema del mando de Nintendo 64, yo lo juego con la cruceta, la verdad yo el tema del joystick pues como que no como que no me va prefiero jugarlo al antiguo sansa sonido pues teníamos el volumen que lo dejamos tal cual, estéreo o mono aunque ya tengo una partida cargada de antes vamos a empezar desde el principio vamos a jugarlo este pequeño gameplay en modo normal, venga si en modo normal empezamos la aventura con Claire que es una de mis, junto a Jill Valentine probablemente mi personaje favorito de la saga Resident Evil, violencia lo vamos a dejar en alto y una de las novedades de esta versión de Nintendo 64 era el color de la sangre azul, verde o roja, pues lógicamente lo dejamos tal cual en rojo vemos la intro chicos y empezamos a bizarre incidente occurred in the outskirts of an american suburb called Raccoon City it was later revealed that the terrible disaster had been caused by the t virus a mutagenic toxin created by the international enterprise umbrella incorporated for use in bio weapon experiments the Raccoon City Police Department Special Stars unit immediately began investigation in the affair the case was apparently closed thanks to the efforts of stars members chris redfield and jill valentine but the umbrella corporation's experiments were far from finished the killing of which was the first time the maybe it was the first time you watched I'm finally here. That guy's a maniac. Why'd he bite me? Hello? Is anyone here? Hello? Uh, hello? Hello? Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Are you doing it? Wait! Don't shoot! Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. There! Locked up. Okay. What's going on? I arrived in town, and the whole place went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah. First day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother today. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! 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 You okay? Still in one piece. That's the EX gonna rail us! Run! Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. Espectacular la secuencia. Y así pues comenzábamos la aventura en esta versión de Nintendo 64. Oh! 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 Y digo la más meritoria porque, la verdad, meter un juego de 1,2 gigas como ocupaba el de Play 1 en un cartucho de 512 megabits de Nintendo 64, pues tenía la verdad que tela marinera de mérito. Increíble las técnicas de compresión que tendrían que utilizar los chicos de Angel Studios para este juego. Compañía que por cierto es la que hoy en día conocemos como Rockstar, de los creadores de Red Dead Redemption, etc. Pentadero. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Don't shoot! I'm a human! Oof. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed that something was wrong, the entire city was infested with zombies. Well, here we have... Munitions. Munitions. Ah! Ah! Y aquí de abajo, pues también. Muy bien. Al menos si mal no recuerdo. Vamos a quitando la ballesta, porque falta nos va a hacer. Así que en vez de huir, vamos a liquidar a estos cuatro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Buenas gladiose. Bueno, listo. Vale. Falta no pa' hacer Porque vamos, estamos listos de Ha dejado de respirar y tanto Y se la han papeado los cuatro Bueno, aquí tenemos las balas, creo Vale, tenemos aquí Uno de tantos archivos que nos vamos a encontrar No lo vamos a leer ahora Tampoco vamos a hacer una serie aquí de Resident Evil 2 Pero más que nada Pues traeros, aquí estaban las balas Traeros pues este Pequeño gameplay Que me apetecía jugarlo hoy, digo Pues que mejor manera que Lo grabo de camino y aprovecho El tirón y lo subo aquí al canal Para compartirlo con todos vosotros Bueno, aquí ya poco más podemos hacer Así que nos vamos Bueno, voy a tirar por aquí Versión de Nintendo 64 Que está bastante cotizada Hoy en día Yo la pillé de segunda mano Completa y en perfecto estado Ya me conocéis Pero que Aunque como se suele decir Las comparaciones son odiosas A mí me gusta más que la versión Por lo menos gráficamente Que la original de Play 1 Gracias a la expansion pack Pues se mejora la resolución El detallado de los personajes Y aunque los fondos Hay quien diga que se ve un poquito más nítido en Play 1 Etcétera Pues la verdad es que a mí me encanta Como se ve en esta versión de Nintendo 64 Lo único que flaquea Sería la calidad de sonido Y como habéis visto Pues las secuencias de vídeo Que debido a las técnicas de compresión Pues se ven Bastante pixeladas y borrosas Pero es un portento Haber metido 1,2 gigas La verdad En 12D En un solo cartucho De De Nintendo 64 Es que es increíble la verdad Que fijaos Los fondos se ven Espectaculares El diseño de Claire Que Prácticamente Gracias a Leanti Y a Leas Siendo a la consola Prácticamente no tiene Dientes de sierra Lástima que esta versión Pues No hubiera salido Para No saliera para Sega Saturn Porque hubiera sido Un pelotazo también Este es el primer gameplay Como podéis ver Que grabo Con mi voz de fondo No No hago 2.0 Y Bueno También me gustaría Los comentarios Que me dierais vuestra opinión Si os da igual Que lo grabara así Si Si queréis Que aparezca arriba A la derecha O Porque la verdad Nunca había grabado Un gameplay así Con la vermedia Y digo Voy a probarlo A ver que tal Lo bueno que tiene Esta capturadora Que Con esto El micrófono Y Los auriculares A la misma capturadora Y Me crea ya el archivo Con todo Con mi voz incrustada Todo Lo cual quiere decir Que Que me ahorro la edición Pues que tal Y como lo grabe así Pues Puedo subirlo después Y lo comparto ya con vosotros Y no Necesito estar editando Corrigiendo Corrigiendo Etcétera Ya en los vídeos habituales Del canal Que os muestro la consola Os muestro Los juegos de la colección Eso ya es distinto Eso tengo que capturar Por un lado Grabarme por otro Y ya con Final Cut Pro X Pues montarlo todo Aquí no nos vamos a entretenir más Y continuamos Fijaos por ejemplo Al abrir la puerta La carga es más rápida Que en Playstation 1 Y justamente En el giro de la puerta Como podéis ver Pues no hay dientes de sierra Aquí vamos a pasar de ellos Aunque si mal no recuerdo Ese zombie También tiene munición Vamos a continuar Aquí tenemos también Fuera Este juego Para lo que hayáis visto El Top 10 que hice De personal Como todo De Nintendo 64 Pues lo situé En el puesto número 2 Pero es que la verdad Podía haber estado también En el puesto número 1 Sin lugar a dudas Porque aunque Conquer Backstage Fuera y sea Un prodigio técnico La verdad Que el meritazo De haber llevado Este juego A la consola De Nintendo 64 Pues no tiene desperdicio Aquí por ejemplo El fuego que veis a fondo En el original De Play 1 Bajo mi punto de vista Está mal logrado Se ve bastante mejor El efecto de fuego Nos hace falta curarnos ya Aquí tenemos dos alternativas Tirar a la derecha Y nos vamos a tirar Por aquí Por las escaleras Estoy temiendo Con el remake Que van a hacer En Enero Porque Espero que esté a la altura Vamos a entrar mejor Espectacular la verdad La entrada A la comisaría Y nos vamos a ir Directamente aquí Que había munición En esta esquina Cargamos las pistolas De camino Tengo cinta para grabar Pero como es un gameplay Solamente Pues Más tarde Grabaré Usarás el ordenador Pues sí ¡Gracias! 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 necesitamos la tarjeta para desbloquear las puertas y nos lo va a dar nuestro amigo que está aquí el pobre herido oh hang in there are you the only officer left in the building who are you Claire Claire Redfield i'm looking for my brother Chris we lost contact with him over ten days ago Chris, Jill, Barry Every Last Stars team member has disappeared We should have listened to them What happened? About two months ago there was this incident involving these zombie-like creatures in a mansion located in the outskirts of this city Chris and the other Stars members discovered that Umbrella was behind everything at the risk of their own lives but no one believed them Are you okay? Don't worry about me Just rescue the survivors in the other rooms Here Take this key card You should be able to unlock the doors in the hall with this Now go But Just go Okay Just hang in there I'll be back soon Well, thanks to this card we're going to block as well said our friend the main door of the hall And that We're going to be able to rescate a lot of supervivientes that there are Well, let's go let's go let's go to the Now We're going to use the card verifying This is the main arm of the left exactly We're going to Primero a esta de la izquierda. Último gameplay que subí, si menos recuerdo, el del Dogoku Sohite para Play 4. Y si os gustan también el tema este de los gameplay así en retro, pues me los decís. Poco a poco pues voy trayendo también al canal. Ítens no tenemos aquí ninguno. Aquí tenemos un archivo. Otro memorándum. Ahí tenemos un spray. ¿Qué lo vamos a usar ya? Perfecto. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito más. Aquí teníamos munición también. Nada más, pues venga. Y aquí tenemos, como no, pues una de las secuencias inolvidables de este pedazo de juego. ¡Oh, my! Bueno, vamos a continuar. Cogemos la hierba medicinal. Como ya sabéis todos en la saga, pues tres hierbas verdes pues hacían el equivalente a un spray. Y si la combinábamos con la roja, pues una de ellas, una roja y una verde, pues multiplicaba el efecto de la verde por tres. Haciendo pues el mismo efecto que, como si fuera un spray. Vamos a no combinarnos a equipar, exactamente. Bueno, continuamos por esta puerta de aquí. Bueno, aquí en esta sala, pues tenemos que recoger algún café. Otro objeto. Hay una chimenea y una pintura sobre ella. La selda. La sombra. La silla. Aquí tenemos algo parece, sí, una forma de operación, vamos a continuar por aquí. Aquí tenemos compañía y lo vamos a liquidar, pero ya. No, 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 no. Este, ahora sí. Bueno, vámonos antes a la habitación que tenemos aquí. Tenemos dos hierbas verdes. Estas cuales vamos a combinar ahora mismo. Y lo combinamos. Tres, y es lo mismo que si lleváramos, pues un spray, lo cual nos curaría al máximo. Una versión, la verdad, de Nintendo 64 que para mí es una auténtica pasada. Quiero que me dejéis en los comentarios, pues la verdad, si consideráis esta versión, no la mejor, lógicamente, porque la de Drinca, gracias al cable VGA, pues se ve mucho mejor. No, la de PC, lógicamente, y dentro lo mismo, el sonido, la de Play 1. Pero la verdad, en cuestión de mérito, yo creo que la de Nintendo 64 se lleva la palma sin lugar a dudas. Esa música es de fondo, qué maravilla, Dios mío. Aquí tenemos otro baúl. Nada de nada. Otro informe de operación. Vamos a continuar, lo vamos a grabar ahora. Vamos a tirar por aquí mejor. Vale, por ahora no podemos, pues subimos las escaleras. Y arriba, pues teníamos el puble de la estatuas. El dios del sol y el dios de la luna. Bueno. Aquí teníamos que ponerlo frente por frente, cada uno. Me acuerdo yo haber visto este juego por 15.000 pelas en la época. Si no, el más caro, uno de los más caros de Nintendo 64. 14.990 pesetas. Increíble. La verdad que no es por justificar el precio de los juegos de hoy en día. Pero el precio de los juegos de antes también tenía tela. Bueno, pues esto está casi listo. Y recogemos el diamante. Joya roja, pues sí. Puerta cerrada parece estarse ya desde el otro lado. Pues bueno, continuamos por aquí. No sé la verdad que tiempo llevaremos, pero lo vamos a ir dejando ya. Vamos a entrar en esta sala y lo dejamos ya ahí. Vamos a entrar en esta sala y lo dejamos ya ahí. Aquí teníamos armamento, creo que si mal no recuerdo en este... Exactamente. Bueno, pues aquí con esta toma de Claire Reefy más cercano, pues lo vamos a dejar. Pues chicos, pues este ha sido mi gameplay para hoy, de una manera diferente, sin 2.0, pero bueno, espero que al menos os haya gustado. Me apetecía y me apetece la verdad jugar a Resident Evil 2, de hecho ahora voy a continuar haciéndolo. Y nos vemos ya la semana que viene en un nuevo vídeo, no sé lo que os traeré la verdad, si os traeré una nueva consola. Seguiremos con los nuevos vídeos de mi colección de Play 1, os traeré un unboxing, lo que sea. Así que como siempre os digo, dejadme un like si os ha gustado el vídeo o un dislike como no. Si no os ha gustado, comparte este vídeo en las redes sociales, suscríbete al canal si te gusta el contenido. Bienvenido, como siempre digo, a los nuevos suscriptores que tuve la semana pasada, que somos ya más de 260. Y como no, gracias por todo, gracias por vuestra atención y dejadme aquí abajo en los comentarios que os parece esta versión de Nintendo 64 Resident Evil 2, si lo consideráis la más meritoria o no. Y yo mientras tanto, pues como se suele decir, iré matando el gusanillo hasta ese 25 de enero, que tenemos ya todos marcados en el calendario esperando que llegue ese remake. Chicos, gracias por todo, un saludo y un fuerte abrazo.